En Casas presenta Deportes Muy buenos días Isaías, buenos días Auditorio, esta es la información deportiva. Con dos encuentros continúa este viernes la fecha 13 del torneo de apertura 2017 de la Liga MX, luego de la victoria el miércoles del Toluca 3-1 sobre Lobos Guap. En primer lugar Puebla con el debut de Enrique Mesa recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 19 horas. Enseguida Cholos de Tijuana y Tiburones Rojos del Veracruz medirán fuerzas a las 21 horas en el Estadio Caliente. La cabalística jornada arroja como el encuentro más atractivo una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América este sábado a las 17 horas en el Estadio Azul. Y en Europa Sergio Concienzao, técnico del Porto de Portugal, calificó como una total ridiculez el plan de trabajo sugerido por Juan Carlos Osorio, técnico colombiano del tricolor, para los seleccionados mexicanos Diego Reyes, Miguel Lallún, Héctor Herrera y José Manuel Corona, a fin de llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo. El estratega de los Dragones afirmó que el club lusitano cuenta con los fisiólogos, nutriólogos y preparadores físicos que hacen un plan específico para cada jugador y en su lugar recomendó a Osorio dar gracias por la buena preparación que tienen los seleccionados nacionales en su club. Los sorprendentes Yankees de Nueva York se levantaron del piso y ya están en la serie de campeonato de la Liga Americana, donde se medirán a partir de este viernes a los Astros de Houston, batalla a ganar 4 de 7 encuentros. La novena más ganadora de las grandes ligas remontó la desventaja de dos juegos para vencer 3-2 y eliminar a los favoritos indios de Cleveland en los playoffs. El primer duelo por el banderín del joven circuito tendrá lugar esta noche en el Minute Maid Park con los abridores Masahiro Tanaka por Nueva York y Dallas Couch Health por Houston. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en nuestro sitio aristeguinoticias.com. Muy buen fin de semana.